Música Buenos días, vamos a comenzar. Sean todas y todos bienvenidos a esta mesa de diálogo y reflexión Vitivinicultura y Feria de la UBA en Aguascalientes a cargo del doctor Luciano Ramírez Surtado. A continuación, me permito leer lo más destacado de la trayectoria profesional del doctor Luciano Ramírez Surtado. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador en el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su principal línea de investigación es la historia del arte, historia de la prensa e historia política de Aguascalientes y México en los siglos XIX y XX. Autor de ocho libros completos y coordinador de otros siete, ha publicado capítulos de libros y trabajos de investigación histórica. Es miembro corresponsal nacional en el estado de Aguascalientes de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entre sus trabajos podemos señalar El Paraíso Perdido, Historia Vitivinícola y Feria de la UBA en Aguascalientes del Siglo XX, publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año 2016. Si nos dan un momentito, creo que el doctor tuvo que salir un momentito. Por lo tanto, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Qué bueno que nos siguen acompañando como cada sábado. Esperemos que continúen así, porque todas las charlas que seguiremos teniendo son muy interesantes. Ahora sí, sin más preámbulo, les cedo la palabra al doctor Luciano Ramírez Hurtado. Muy buenos días a todos. Pues primero agradezco la invitación que me turnaron hace meses el doctor Alfonso Pérez Romo, nuestro querido y llorado doctor Pérez Romo, en este espacio de reflexión que es Helicón. Bien, pues el tema que les preparé es el de Vitivinicultura y Feria de la UBA en Aguascalientes, que es un tema que tiene sus raíces históricas, pero que de alguna manera se mantiene vigente hasta la actualidad. Bien, les voy a hablar un poquito acerca también del contexto global o mundial, para que podamos entender el fenómeno del que estamos hablando, que es el cultivo de la vid, la fabricación del vino y la festividad, que es la feria de la uva o de la vendimia. Bien, en este mapa vemos las franjas del vino, que principalmente sabemos sus orígenes en el Cáucaso, por ahí entre el Mar Muerto, entre Turquía y... Y de ahí se expandió hacia el Mediterráneo. Entonces hay una larga historia de cómo se fue propagando durante la antigüedad con los romanos, después en la Edad Media, sobre todo entre las órdenes religiosas, los frailes, ahí ellos cultivaban vid y fabricaban vino en los monasterios, y de ahí pasó al resto del mundo. Obviamente a México tiene que ver con la conquista, desde mil quinientos veintitantos, ya Hernán Cortés permitió que pasaran vides a la Nueva España y que se cultivara, aunque después hubo prohibiciones. Había la Casa de Contratación de Sevilla, había un monopolio de parte de los españoles del mercado de los productos vínicos, y se prohibió en la Nueva España el cultivo de la vid y la fabricación de vino, pero en realidad era tolerado, sobre todo en aquellas partes que... que era como territorio de frontera, por eso tenemos el caso de Parras de la Fuente, en Coahuila, en la lucha contra los indios chichimecas, es el caso también de la Villa de Aguascalientes, fundada en 1975, y de algunos otros. Pero bueno, de eso hablaremos enseguida. Las otras zonas del vino, pues es desde luego... en Estados Unidos, con el Valle de Napa, en Sudamérica, entre Argentina y Chile, últimamente Sudáfrica, Argentina, también Australia, y para la época que fue hecho este mapa, que es de los ochentas, no aparecía en Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda hoy en día es una potencia también vinícola. Hay lugares emergentes también en Brasil, en Uruguay, pero no a tanta escala como si lo es... sobre todo Europa, particularmente Italia, Francia, y desde luego España. Y bueno, México no aparece en estas grandes franjas del vino, sin embargo, desde siempre ha habido producción vitivinícola. La siguiente, por favor. Bien, estábamos hablando de la Villa de Aguascalientes. Hay un episodio muy interesante, hacia 1750 se creó un tribunal de la acordada, y se prohibió la producción de vinos y bebidas contrahechas o adulteradas. Y entre ellas hay una que se llama el chingirito, y chingirito se fabricaba aquí en Aguascalientes, hacia 1780 y tantos. Hubo un juicio, ¿verdad? Hubo una persecución, porque una gran cantidad de habitantes, ricos y pobres, nobles y plebeyos, dice la crónica, se dedicaban al cultivo de chingirito, que era una bebida contrahecha, adulterada, peligrosa incluso para la salud. El cura párroco de la parroquia defendió, defendió a la población, diciendo que desde la fundación se había cultivado vid y fabricado vino de buena calidad, que se vendía sobre todo en los reales de minas, y los dejaron en paz un tiempo. Ya después de consumar la independencia, se quitó esa prohibición del vino, no obstante, en Aguascalientes decayó. Hubo por ahí algunos intentos de algunos gobernadores, de Francisco G. Ornedo, por ejemplo, que decía que hay que fomentar el cultivo del vino, pero el vino hecho a base de fermentación, es decir, vino natural, y no el destilado, que el destilado tiene otra naturaleza. Este mapa de las huertas de Isidoro Epstein es de 1855, y podemos ver en verde, en verde claro y en naranja, la cantidad de huertas que había alrededor de la ciudad. Prácticamente es una ciudad, hacia mediados del siglo XIX, circundada por huertas. Si leemos a... el de viaje a Termápolis, Eduardo J. Correa, exacto, gracias. Él dice que la ciudad era... que estaba como un cinturón de esmeralda, que... Entonces había una cantidad de huertas, y en esas huertas, además de árboles frutales, había también parras y viñedos, y se fabricaba vino a manera muy artesanal, muy, muy artesanal. La siguiente, por favor. Bien, para poder cultivar uva, para poder tener uva, se requiere agua, grandes cantidades de agua. En este mapa podemos ver los ríos, las presas, con las que cuenta Aguascalientes, ¿verdad? Y va a ser principalmente en el valle central, en el valle de Aguascalientes, donde se va a desarrollar la vitivinicultura, ya en el siglo XIX, en la época intensiva del cultivo de la vid. La siguiente, por favor. Bien, algunas estadísticas, un poco para que veamos los alcances, las dimensiones de lo que estamos hablando. Estos datos son más o menos de hacia 1982, ya cuando estaba en crisis la vitivinicultura y empezaba a colapsarse la agroindustria. Todo eso tiene que ver también con un modelo económico que se echó a andar en el país, que se le llamó el milagro mexicano, entre 1940 y 1970. Ese periodo del milagro mexicano se divide en dos subperiodos. Uno es el de la sustitución de importaciones, del 40 al 62, y el otro es el desarrollo estabilizador, del 62 al 70. ¿Qué ocurrió? Básicamente, que el Estado Nacional, el gobierno federal, protegió a la industria vitivinícola. No permitía que entraran vinos extranjeros y para eso les ponía altos impuestos y por otro lado, tenía bajos impuestos a los vinos mexicanos y lo protegían de muchas maneras. Ese modelo se mantuvo hasta el 70. Ya después vino con la época de Echeverría y con López Portillo, la época del populismo, el desarrollismo, una enorme crisis financiera y económica que va a afectar de una manera muy severa a la agroindustria vitivinícola. En el momento de mayor esplendor hubo en Aguascalientes alrededor de 450 viñedos, unos pequeñitos, otros grandes, al parecer ni uno pasaba de 300 hectáreas de acuerdo a la normatividad de la época, que era desde los años 40. Entonces, se cuidaban los viticultores de tener quizás varios ranchos, a veces con prestanombres para poner sus viñedos, pero no tenían grandes, grandes extensiones. ¿Cuántas hectáreas de vid se cultivaron? Las cifras son también muy disonantes de acuerdo a la fuente, pero bueno, algunos dicen que entre 10.500, 11.000, los más conservadores, y otros dicen que llegó hasta 13.000 hectáreas cultivadas de vid, que es una cantidad bastante respetable. Aguascalientes alcanzó el primer lugar de productor de uva a nivel nacional en 1970. A pesar de la pequeñez del Estado, compitió con estados como Coahuila, Baja California, Querétaro, Zacatecas, etc. Y la primacía la tuvo Aguascalientes varios años y la alcanzó en el 70. Del 65 al 79. Bueno, aquí hay un dato. Las compañías vinícolas más importantes del país también estaban en Aguascalientes. Incluso la Pedro Domecq, que es de origen español, de Jerez, de Jerez de la Frontera, también se instaló en este territorio. Entonces, hubo alrededor de 50 compañías vinícolas en la época de mayor esplendor. Y variedades de uvas son muchísimas, más de 200 llegaron a haber. la siguiente, por favor. Pues hubo una buena cantidad de empresas vinícolas o bodegas, como les llaman en Sudamérica, en Argentina. De los fundadores fueron desde luego los de Pabellón, los de Pabellón de Hidalgo. Aparecen algunos nombres como Guadalpe Dávila, General Díaz de León, Refugio Robles. Ellos son los pioneros, ellos son los que comenzaron. De por sí se conoce a Pabellón de Arteaga como la cuna de la revolución, pero también es la cuna de la vitivinicultura en Aguascalientes. Ellos se asociaron, hicieron colectivos y empezaron a producir vinos de buena calidad. Otro de los históricos es Cuatro Ciénegas, también por allá por Valle de las Delicias, del general Simón Díaz Estrada, un coahuilense, que también llegó a producir buenos vinos y que incluso ganaron algunos certámenes a nivel nacional e internacional. Otros son de los históricos es Bodega San Ignacio de Filemón Alonso, Cariñán y otros ranchos por ahí. El cortejo de la Virgen con el ingeniero José Cévez Díaz de Sandy, un tapatío que se avicinó aquí en Aguascalientes. Estuvo un tiempo también aquí en Pulgas Pandas, pero él tenía sus propios viñedos. Bodegas del Centro o El Firifo, éste eran de José Jesús M., el que fue gobernador, Jesús M. Rodríguez, el Chapo Rodríguez, él fue el dueño de El Firifo, más o menos por donde está actualmente el Parque de Héroes Mexicanos, por ahí estaban sus viñedos. Viñedos de la Concepción o Pulgas Pandas, había un italiano, Faustino Danielli, que era el administrador, el cuidador, decía que era, que amaba realmente sus viñedos. Sí, los viñedos California, verdad, también de la familia Guzmán. La compañía vinícola de Aguascalientes, que es de la que nos vamos a hablar más, porque es de la que más información se tiene también. Y la compañía vinícola de Aguascalientes, que es la de Nazario Ortiz Garza, y sus hijos. ¿De la Cheto? ¿La familia Cheto? La familia Cheto, desde luego también, verdad, la familia Cheto, que son de origen italiano, llegaron a nuestro país en los años 20. Leí una crónica donde dicen que fueron engañados porque les vendieron unos terrenos rurales en Jalisco y los engañaron. Entonces, tuvieron que ir a Tijuana y ahí Luis Ángelo Cheto fue el que empezó, primero puso una especie de tienda de abarrotes en Tijuana, él sabía hacer vino, entonces en la trastienda hacía vino, compró unos viñeditos ahí a los afuores de Tijuana y empezó a hacer vino. Entonces, la familia Cheto tiene una historia interesante porque son varias generaciones y hasta la fecha, hoy en día, quien más vende en México, son L.A.C., son L.A.C.E.T.O., que han internacionalizado sus productos vínicos. En fin, llegaron también, la Domecq, les decía, ellos llegaron en el 69, la compañía vinícola del Vergel, que son de La Laguna, entre Gómez Palacio y ellos finalmente vendieron a Bacardi sus productos en los años 90, su empresa, quiero decir. En fin, otros importantes es vinícola La Ilusión de Gustavo de la Cerda, hermano de Lalo de la Cerda, ¿lo recuerdan? Un doctor fallecido. Sí. Entonces, ellos eran los dueños de la marca La Etiqueta Negra y son ya actores muy tardíos de los de los de los 70. Bueno, la vitivinicultura da empleo hasta la fecha a muchas personas, ¿no? Hoy en día, se dice que hay unas 2.000 personas directa o indirectamente implicados en el trabajo de la vitivinicultura. En los años, en los meses de la cosecha que es hacia julio, agosto, septiembre, es cuando más se emplea gente, sobre todo mujeres. En aquella época había una buena cantidad de mujeres que se iban a trabajar a la cosecha, a la vendimia propiamente dicha. Decían incluso que se quedaban sin sirvientas, mucha personal de Aguas Calientes porque allá les pagaban, sobre todo Nacer Ortiz Garza, les pagaba dos pesos con 50 centavos diarios, mientras que ellas ganaban trabajando para una casa, quizás ocho o diez pesos mensuales. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, algunos otros datos estadísticos, esto lo vamos a ir viendo un poquito más rápido, quiero que sea algo más visual e ir avanzando en esto. Aquí hay algunos datos estadísticos desde el 40 hasta el año 2006. realmente fue en aumento porque al principio eran unas cuantas hectáreas, era insignificante, ¿verdad? En los años 40 fue aumentando, ya para el 52 había una cantidad importante de hectáreas que eran 892 y fue paulatinamente creciendo de un año a otro, hasta alcanzar su máximo por ahí hacia 1982 que eran 10.500 hectáreas. Después del 82 viene la crisis, el colapso y empiezan a desmantelar, literalmente a desmantelar los viñedos, porque ya eran incosteables, vamos a hablar de ello. La siguiente. Bien, pues en esta gráfica también vemos cómo va increciendo en aumento, en aumento, en aumento hasta llegar acá a 10.243 justamente en el 81 por ahí, ¿no? Y luego viene el declive, muy pronunciado. La siguiente. En esta tenemos un comparativo con otras entidades donde también se cultiva vid, ¿verdad? En el caso siempre se compara Aguascalientes con Baja California, con Coahuila sobre todo, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, el caso de Sonora que es impresionante, ¿verdad? Y Zacatecas que también fue en aumento a partir de los años 70. Entonces vemos aquí en esas estadísticas el verde, digo, el azul es 1960, el rojo 70, 80 el verde y 90 el moradito. Entonces vemos también cómo Aguascalientes alcanza su máximo justamente en los 80, ¿no? En medio de la crisis es el máximo esplendor, aunque se suene paradójico. Y el caso de Sonora, Sonora no tenía casi nada, pero en los años 70 tuvo un crecimiento absolutamente impresionante, de no tener casi nada a convertirse en el primer productor de uva a nivel nacional. Tuvieron un modelo de éxito muy, muy impresionante. La siguiente. Bien, viéndolo en el mapa, pues aquí tenemos un mapa de 1950, vienen aquí los lugares, ¿verdad? Desde luego, desde siempre está el Valle de Guadalupe y Ensenada, ¿verdad? En la parte de Baja California, un poquito en Chihuahua, desde luego también la zona de la Laguna y Coahuila, Aguascalientes, ya figura para mí en estos 50 como un lugar importantito, importantillo, y San Juan del Río en Querétaro. La siguiente. Ya para el 60 ha aumentado a nivel nacional el cultivo de la vid y aparecen más lugares, ¿no? Sabemos, como siempre, Baja California, un poquito aquí en Sonora, muchísimo más en la zona costera, en Sonora, otra vez en Delicias, Chihuahua, sigue aumentando en la zona de la Laguna, en la zona de Parras, Saltillo también, desde luego, y bueno, aparece un nuevo actor que va a ser Zacatecas, Zacatecas, ya en los años 60, Aguascalientes, desde luego, ya también estaba como un fuerte impulsor de la vitivinicultura, Querétaro, ¿verdad? y este... Sí, la siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la producción anual de uva, pues también se ve aquí en este mapa los estados que son más productores. La siguiente, por favor. En este mapita que es más bien de carácter de los productos de la Tierra, ¿verdad? de los años 60, aparece Aguascalientes como una zona vitivinícola, además de Zacatecas, desde luego Coahuila, desde luego Baja California y no mucho más en el país. Entonces, Aguascalientes me ha tenido en el imaginario que es una tierra vitivinícola. La siguiente. Bueno, ya para el 70, pues aquí tenemos la producción de uva, ¿verdad? Aguascalientes desde luego figurando ya como un lugar importante, como el primer productor de uva a nivel nacional. La siguiente. Bueno, en este otro mapa vemos también este... ¿Cómo aparece Sonora? Ya para el 79, como un gran productor, ¿verdad? Con muchísimas hectáreas, en poco tiempo fueron aumentando y aumentando y aumentando. Zacatecas también, decíamos, es un caso también de mucho éxito que iba atrás de Aguascalientes pero realmente nos iban alcanzando rápidamente porque el gobierno de Zacatecas empezó a dar como más estímulos a los viticultores de que plantaran vid y más facilidades mientras que en Aguascalientes empezaron a endurecerse las políticas gubernamentales curiosamente. La siguiente. Bueno, ya para el 80 vemos que son estas entidades siempre va a aparecer Baja California, Sonora seguía en aumento, Chihuahua, sobre todo en delicias, Coahuila con varios lugares, Zacatecas que ya había crecido muchísimo, Guanajuato, Querétaro y un poquitito San Luis Potosí. La siguiente. Bueno, el tema de la vid siempre ha sido importante para su estudio, ¿verdad? Porque es un tema muy sensible porque hay una gran cantidad de enfermedades como la filoxera, la pudrición tejana, el pulgón, no sé qué, el mildión, las plantas siempre están enfermándose y hay que curarlas, entonces es un tema constante para los investigadores mantenerlas lo más sano posible, a veces de plano hay que arrancar la planta y quemarla, en casos más drásticos, pero bueno, ya desde 1919 había especies de manuales de cómo cultivar la uva, estos centros de investigación en pabellón también como el INIFAP nos hablan de varias enfermedades de la uva, de las variedades de uva y la manera de curarlas, ¿no? Entonces son, siempre ha sido importante para los científicos investigar sobre las enfermedades de la uva y Aguascalientes desde luego lo ha sido. También encontré hace un par de días un trabajo del 2015 publicado por la Universidad de Tomás de Chapingo que habla del vino de mesa y el tipo de uva que se cultiva en Aguascalientes que es sobre todo la salvador. La siguiente. Bueno, la publicidad también ha sido importante. Finalmente es un mercado el tema de la producción de uva y la fabricación de vino. Entonces, Pabellón ya sacaba sus anuncios en la prensa de su aguardiente de uva y vino blanco. Silvia Pinal era invitada, venía a veces Aguascalientes incluso. Salían comerciales en televisión y bueno, la publicidad de María Félix Cantinflas y bueno, está el caso también en los calendarios el Brandy Montoro de Filemón Alonso tenía un calendario de una mujer así muy guapa viendo hacia el público y es de 1959 ¿verdad? San Ignacio. La siguiente, por favor. Salían constantemente en la prensa de la época publicidad del Gran Reserva San Marcos ¿verdad? Por cierto, ahorita Arturo me regaló un souvenir que les ponían a las botellas del Gran Reserva San Marcos ¿verdad? Que data de aquellas épocas muchas gracias Arturo. Tenía un un eslogan el Gran Reserva San Marcos que decía que había siete kilos de uva en cada botella vamos a ver cómo hubo luego una adulteración hicieron trampa a los vinicultores e incluso van a ser ridiculizados en la prensa por los caricaturistas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos a Filemón Alonso que es uno de los pioneros de la vitivinicultura la familia es de origen español era un empresario la prensa lo trata como un tipo muy trabajador que además trataba muy bien a sus empleados en Cariñán que construyó una capilla que hasta la fecha existe y que sus trabajadores tenía un trabajador de 96 años que no quería jubilarse estaba feliz de la vida chambeando hizo varios viajes a Europa Don Filemón para aprender sobre vitivinicultura y decían que sus viñedos eran realmente muy importantes y sus vinos de muy buena calidad estamos hablando de los años 40, 50 principios de los 60 la siguiente por favor si aquí este es Nazario Ortiz Garza de él vamos a hablar ahorita es Don Nazario Don Necesario le decían verdad ahorita vamos a ver por qué la siguiente bien ya acercándonos un poquito al tema central que es la feria de la uva pues se hacía un bando solemne verdad casi siempre la edición de la feria de la uva era en el mes de agosto más o menos se traslapaba con la feria de la romería de la asunción a veces se podía adelantar hacia agosto perdón hacia julio o también se podía atrasar hacia octubre pero generalmente era en el mes de agosto entonces hacían un bando solemne aparecía el gobernador las autoridades tal como ocurre por ejemplo con la feria de San Marcos hasta la fecha hubo 28 ediciones la primera fue en 1954 la última en 1982 y solamente se interrumpió en dos ocasiones una porque hubo una catástrofe a nivel nacional inundaciones y demás murió gente y por el duelo dijeron este año no se celebra y la otra ocasión fue cuando murió la esposa de Nazario Ortiz Garza la siguiente por favor este es el gran personaje no se entiende la historia de la vitivinicultura en Aguascalientes y ni siquiera en México sin la figura de Nazario Ortiz Garza prácticamente él va acompañando el siglo y sus etapas coinciden con la etapa de la vitivinicultura nació en 1893 a finales del siglo XIX y murió hasta 1991 realmente muy longevo y dictó sus memorias están publicadas sus memorias y habla con mucho gusto de su faena como vitivinicultor él fue tuvo una carrera durante la revolución ¿verdad? especulaba por ahí un poquito anduvo con Obregón con Calles después se retira del mundo de la revolución pero participa en política fue presidente municipal de Torreón de Saltillo fue diputado local por su estado fue gobernador de Coahuila fue senador de la república también y ocupó cargos importantes en el antecedente de lo que es la Conasupo y después como secretario de Agricultura y Ganadería en la época del gobernador este del 46 al 52 ¿quién fue presidente de la república? Miguel Alemán Miguel Alemán entonces fue subsecretario de Agricultura y Ganadería durante la época de Miguel Alemán eso le permitió viajar por todo el territorio nacional saber dónde había agua qué productos eran los importantes era importante también alimentar al pueblo de México pero ya tenía sus viñedos ya desde los años 20 tenía viñedos primero en Torreón después a los alrededores de Saltillo tenía una compañía vinícola de Saltillo perdón maestro ¿quién era pariente de los Madero? no, no era pariente de los Madero pero llevaba amistad con ellos con los Madero de Parros sí tenía amistad con ellos pero no pariente no es bueno hizo equipo con sus hijos uno que era médico Nazario del mismo nombre y otro es Mario él estudió en Davis en California enólogo ¿verdad? y realmente lo retiró de sus actividades ni se dedicó a la medicina ni se dedicó a la enología pero sí los integró como su equipo porque tenían muchísimos intereses y mucho dinero también que tenían por ahí en distintos viñedos y distintas empresas él dice en sus memorias que inventó la feria de la uva y efectivamente lo hizo en una reunión de la Asociación Nacional de Vitivinicultores que hacían periódicamente se reunieron aquí en Aguascalientes y en viñedos Rivier dijeron ¿y por qué no hacemos una feria de la uva? ya en Parras se hacía una de los años 40 una feria de la vendimia entonces estuvieron de acuerdo los vitivinicultores nacionales y también los locales para hacer una feria de la uva o la feria de la vendimia la siguiente por favor bueno la compañía de vinícola de Aguascalientes la prensa de la época menciona que don Nazario desde los años 40 a finales ya venía a Aguascalientes con mucha frecuencia y es que estaba construyendo su casa de campo le llamó primero la granja Álamo y es lo que después fue viñedos Rivier ¿verdad? en el kilómetro 7 por la salida de Zacatecas por la Panamericana ahí construyó su casa a finales de los 40 venía con frecuencia les repito y luego ya decidió asentarse aquí él comenta en sus memorias que el gobernador de Zacatecas lo invitó a que se quedara en Zacatecas que invirtiera allá y se la pensó y finalmente por invitación de Jesús María Rodríguez el gobernador decidió quedarse en Aguascalientes si se hubiera quedado en Zacatecas la historia hubiera sido distinta obviamente entonces llegó con muchos millones con mucho impulso era un político al más alto nivel ¿verdad? porque se la llevaba tenía relaciones con los presidentes de la república con los expresidentes llevó una gran amistad por ejemplo con Lázaro Cárdenas con Adolfo Ruiz Cortines también y se aceptó aquí finalmente compró un rancho ahí por Chicalote ¿verdad? muy barato le dieron facilidades y empezó a invertir millones de pesos se le acabó el dinero y fue con el presidente de la república a pedirle un préstamo ¿verdad? y la nacional financiera le dio un préstamo blando con bajos intereses y de esa manera pudo seguir invirtiendo él mismo cuenta que la gente lo tildaba de loco decían ¿Názaro qué es? tiene mucho dinero lo quiere tirar está plantando vid donde no se dan ni las lagartijas ¿verdad? pero bueno él tenía fe mucha voluntad y finalmente logró que sus viñedos fueran altamente productivos porque además les ponía fertilizantes químicos y demás y la tierra la hizo muy productiva ya hacia 1953 abre su compañía vinícola hasta el 55 la protocoliza antenotario y es la famosa compañía vinícola de Aguascalientes que es la que estamos viendo en estas imágenes ¿no? esta es una postal ¿verdad? se mandaron a hacer postales de la época aquí vemos los tanques de almacenamiento de Mosto y sus instalaciones hoy en día creo que es una universidad ¿no? la Universidad de Durango territorio Lobo por ahí aparece ¿había una gran promoción en la televisión? había promoción en la televisión en el cine sí en los intermedios aparecían por ahí también publicidad entonces le metía mucha lana también don Azario Ortiz Garza a las relaciones ahí a la publicidad hizo viajes también por Sudamérica aquí lo tenemos en Chile aprendiendo cuestiones y bueno prácticamente todos los presidentes y expresidentes de la república y políticos importantes gobernadores de Zacatecas de Guanajuato de Querétaro de San Luis Potosí etcétera pasaron por Viñedo Rivier ¿sí? la siguiente bueno aquí tenemos fotos donde aparecen los expresidentes aquí está su expatrón López Miguel Alemán aparece también el propio Lázaro Cárdenas aquí está con Adolfo Ruiz Cortines que cuando pasaban por Aguascalientes iban a visitarlo era de tal importancia don Azario que iban a su casa a visitarlo con Díaz Ordaz con Luis Echeverría hasta con Salinas López Mateos prácticamente todos y fue muy homenajeado don Azario Ortiz Garza recibió una gran cantidad de homenajes en Aguascalientes por parte del ayuntamiento por parte de los gobernadores los diputados porque él logró convencer a una buena parte de agricultores don Azario decía no le quiten la tierra o sea no le quiten el alimento al pueblo de México sigan cultivando maíz frijol, chile, calabaza lo que quieran pero si tienen terreno virgen dedíquenlo al cultivo de la vid porque es mucho más redituable y entre más seamos mejor él decía él fue presidente a nivel nacional de la Asociación Nacional de Vitivinicultores y varios años también fue presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Aguascalientes entonces era un personaje muy importante a nivel local regional y nacional la siguiente bueno con ex gobernadores también de Aguascalientes aquí lo tenemos con con Luis Ortega Douglas que fue presidente municipal gobernador del estado también y era vitivinicultor tenía su rancho La Trinidad aquí lo vemos con el profesor Enrique Oliva de Santana que también dicen que era viticultor no lo sé la siguiente en los primeros años ya una vez que se inauguró la Feria de la UBA en el 54 realmente invertían y estaban muy bien organizados periodistas de la Ciudad de México incluso está el tema de Antonio Arias Bernal un caricaturista aguascalientense que trabajaba en México para el periódico Excelsior y revistas como hoy mañana siempre etcétera y desde la Ciudad de México promocionaban enormemente la Feria de la UBA de Aguascalientes y les pagaban a varios embajadores de otros países a que vinieran a conocer Aguascalientes sus productos vínicos y sus viñedos entonces al principio vemos que venían pues sí embajadores de Chile de Argentina de España de la Unión Soviética de Francia y de otros países también de América Latina la idea es que se regresaran a sus lugares de origen y hablaran bien de Aguascalientes de sus viñedos y de sus vinos la siguiente bueno la cantidad de productos vínicos pues es también muy amplia aquí tenemos algunos algunos ejemplos nada más miren aquí tenemos por ejemplo el pabellón Alonso de Filemón los grandes San Marcos la manzanilla se llegó a ser incluso hasta un vino champagnizado decían aquí en Aguascalientes algunos vinicultores concursaron a nivel internacional por ejemplo en Montpellier en Francia donde Nassar Ortiz Garza se traía premios por allá en los años 60 y bueno eso siempre le da renombre a una vinícola la siguiente aquí vemos otros otros ejemplos la siguiente bueno decíamos que se creó una asociación local de vitivinicultores esto fue en 1955 tenían sus estatutos se organizaban obviamente defienden los intereses del gremio cuando se sentían atacados y en muchas ocasiones mandaban al propio Nazario Ortiz Garza cuando había por ahí una dificultad con impuestos que les querían cobrar mucho y demás podía ir el propio Nazario a hablar con el presidente de la república o con el secretario de Hacienda o con quien fuera para que les les bajaran y les dieran protección porque siempre alegaban que eran fuente de riqueza y daban empleo a muchísima gente la siguiente los eventos para la feria de la uva pues eran muchos 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 había toda esta cuestión de la reina de la feria el baile habían carreras ciclistas una serie de eventos de torneos ¿verdad? entonces había un un enorme programa que se hacía cada año siempre se alegaba que era en favor del pueblo para la diversión del pueblo pero también sabíamos que era para un cierto sector de la élite ¿no? la siguiente había eventos académicos también ¿verdad? entonces se invitaba a conferencias que podían invitar a algún escritor importante como Gutiérrez Tibón podían invitar también a algunos enólogos norteamericanos ¿verdad? a que hablaran de la uva de sus enfermedades de las posibilidades se capacitaba constantemente también a los viticultores cuando llegó la compañía vinícola del Vergel ellos tenían un programa de adiestramiento mandaban traer sobre todo técnicos y enólogos argentinos de la zona de Mendoza del valle de Cuyo y había un plan donde iban a los viñedos o bien ofrecían las conferencias en algún salón de algún hotel céntrico la siguiente por favor bueno este tema de la coronación de las reinas era todo un evento todo un evento importantísimo ahí al principio lo que hacían era que votaban los propios viticultores a ver quién y generalmente era la hija de algún viticultor ¿verdad? las nueve de Nazaretis Garza fueron varias ¿no? fueron varias entre hijas y nueras y ahí se iban rolando entonces cada año salía una reina nueva la prensa iba a su casa para preguntarles cuáles eran sus divertimentos su ocio que estudiaban que iban a ser de más grandes etcétera y bueno todo esto le da gran publicidad se manda a traer la corona de la ciudad de México y el cetro la siguiente ya después se inventaron lo de las princesas ¿no? princesas y embajadoras quizás copiando un poquito el modelo sudamericano en Mendoza que se hace hasta la fecha una feria de la vendimia muy importante uno de los eventos más importantes a nivel mundial allá hay una gran cantidad de viñedos y hacen primero como reinas locales princesas y después de ellas sacan a la gran reina y se sabe que en 1975 en 1975 viajaron a Argentina y a Brasil un grupo de vitivinicultores acompañados de sus familias para ver algunos sistemas de producción de uva y fabricación de vino tanto en Argentina como en Brasil y se trajeron algunas ideas de tener princesas y embajadoras la siguiente algunos eventos eran realmente muy vistosos generalmente se hacían en el Teatro Morelos la siguiente había desfiles desfiles de calezas por las calles del centro de la ciudad hubo una ocasión en 1958 en 1958 si no me equivoco donde en el jardín de San Marcos dijeron que lo convirtieron en un jardín bienes bienes de Viena entonces pusieron música de Strauss las muchachitas andaban vestidas como 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 aldeanas de Austria entonces a veces hacían cosas así muy muy interesantes la siguiente bueno habían carros alegóricos también desde luego sí algunos de ellos los los vestían con mucho lucimiento la siguiente había distintos concursos de carreras de meseros el mesero tenía que tener en una en una charola con copas vinos y hacían una carrera a ver quién llegaba en primer lugar sin que se le tirara o ganaba el que tirara menos menos líquido y de tragones de uva también sí tenían las manos detrás tenían que morder el fruto la siguiente había carreras ciclistas carreras de autos también distintos eventos la siguiente había concursos de a ver cuál era el racimo más grande y más pesado y más bonito esto se hacía generalmente o en el palacio municipal o por allí en palacio de gobierno la siguiente lo que comentaba vinieron artistas el caso de María Félix que llegó ya en la segunda feria de la uva en 1955 en aquella época María Félix era la gran estrella del cine mexicano una mujer realmente bellísima muy hermosa estuvo en Viñedos Rivier y desde luego se sacó fotos la crónica de la época dice que bueno fueron al aeropuerto a recibirla y le hicieron una caravana por el centro hasta el centro de la ciudad realmente llamaba muchísimo la atención María Félix y bueno en el caso de Cantinflas también estuvo una coronación de una de las reinas Clavillazo Kitty de Hoyos vino la Prieta Linda Pedro Armendariz pasaron cualquier cantidad de artistas de la farándula del cine de la radio de la televisión pasaron por por Aguascalientes la siguiente bueno aquí tenemos otra foto donde don Asario Ortiz Garza está muy muy complacido de la visita de la doña María Félix en uno de sus viñedos que además se los presumían muchísimo en la prensa cada vez que venían periodistas actores etcétera decían que los viñedos de don Asario eran realmente muy bonitos muy bien cuidados y que eran un ejemplo a seguir para el resto del país la siguiente había invitaciones muy muy vistosas verdad y este tipo de invitaciones algunos eran para la gente de la élite lo que comentábamos la siguiente donde se hacía todo esto en la casa de la amistad así lo llamaban a la casa de Viñedos Rivier de don Asario Ortiz Garza que aquí vemos esta foto de hace unos 10 años está muy ruinosa para este entonces pero realmente las crónicas de la época dicen que que era un lugar donde todo el mundo quería ir toda la sociedad de Aguascalientes se moría de ganas por ir a Viñedos Rivier porque podían hacer unas comilonas de hasta mil personas verdad hacía uno una comida para los visitantes distinguidos que podían ser banqueros financieros gobernadores empresarios etcétera norteamericanos y otro era digamos para el pueblo en general entonces el mismo Nazario Ortiz Garza dice que tenía un patio estilo sevillano y después hizo un segundo patio incluso en dos plantas y ahí pues se daban cita cientos y cientos de personas verdad dicen que mandaban llevar incluso camiones de aquí de la ciudad de Aguascalientes para allá para que llegaran y don Asario les ofrecía una comida ranchera decía él y había bandas de música la banda zacatecana mariachi grupos musicales etcétera entonces era una fiesta y un jolgorio que la gente anhelaba anhelaba ir la siguiente realmente el lugar es muy interesante no sé si todavía se mantenga así pero a los alrededores habían fotografías que fueron poniendo donde siempre el actor principal es don Asario Ortiz Garza y sus invitados y hacia esta zona hacia el oriente dicen que eran los viñedos más hermosos que era como una especie de película como una cinta cinematográfica porque realmente eran muy espectaculares los viñedos de don Asario adelante bueno habían recepciones verdad donde obviamente siempre era el brandy San Marcos y sus productos vínicos los que salían a relucir aquí vemos algunas pachangas la siguiente en cuanto a representaciones histórico artístico culturales pues también hay mucho en Aguascalientes por ejemplo el escudo del estado que se hizo en 1946 que el lema es de don Alejandro Topete del Valle pero quien realmente le dio sentido fue Bernabé Ballesteros él en el documento porque se hizo un concurso y él lo ganó él dice que Aguascalientes tenía una gran cantidad de presas incluso desde la época del Virreinato y que en la zona de Pabellón ya estaban descollando los viñedos importantes y estaba compitiendo también con Coahuila y con Baja California ya desde el 46 por lo tanto quedó en este cuadrante verdad este platón que es la presa la presa Calles que se construyó en 1926 a 1929 y un racimo de uvas al natural que hasta la fecha aparece en el estado en el escudo de armas del estado de Aguascalientes la siguiente este pintor que era Miguel Romo González un ferrocarrilero diputado artista también ya desde el 46 en esta representación de alegoría de la provincia ya también aparece el tema de una copa de vino eso quiere decir que ya era importante desde entonces la siguiente otra representación es el cuerno de la abundancia el vino como el cuerno de la abundancia y se decía que se había transformado que Aguascalientes realmente era muy pobre pero hasta que llegó el cultivo intensivo o a gran escala o a nivel capitalista llamémosle del cultivo de la vid es cuando Aguascalientes empezó a descollar la siguiente bueno hay cualquier cantidad de carteles de folletos sobre la feria de la uva en el archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes la siguiente caricaturas los moneros se daban lujo con esto por ejemplo aquí tenemos al flaco de oro a Agustín Lara que decía que iba a venir a la feria de la uva y la sirvienta se está burlando de él diciendo que ya había pasado la feria del hueso era muy flaquito era el flaco el flaco de oro la siguiente en este esta es una publicación del periódico La Prensa en la Ciudad de México entonces un periodista dijo que Aguascalientes quien lo había salvado realmente de la ruina en el ámbito rural había sido la vitivinicultura y gracias sobre todo a Nazaretis Garza que eso había posibilitado que ya los campesinos no se tuvieran que ir de veraceros a los Estados Unidos a trabajar a la Unión Americana sino que se quedaban porque ya habían empleos más o menos bien pagados de eso habla toda la crónica y bueno vemos aquí que otra vez el personaje principal es Nazaretis Garza y la feria de la uva y la doña aparece otra vez la siguiente había otro tipo de composiciones de música por ejemplo Juan S. Garrido el famoso artista chileno que compuso La Pelea de Gallos en 1960 también compuso una melodía que se llamó La Fiesta de la Vendimia no tuvo éxito la grabaron se pasaba en la radio Horacio Westrup fue quien grabó que tenía muy buena voz verdad él venía de cuando en cuando a la feria de San Marcos a la feria de la uva en el 61 vino con su esposa y con su hija después también el Chato Juárez hizo una melodía sobre la feria de la uva la siguiente aquí tenemos con su composición La Vendimia de Juan S. Garrido Juan Santiago Garrido la siguiente si bien la prensa por lo general hablaba bien de Nazario Ortiz Garza de los vitivinicultores también había quien criticaba decía que que eran muy salameros muy lambiscones cuando Nazario Ortiz Garza cuando no era tan buena gente en realidad que él manipulaba muchísimo que él incluso tenía podía controlar el mercado de la uva porque participaba por ejemplo ahí se asociaba con otras personas entonces podía hacerse del consejo de administración de otras empresas es lo que le pasó por ejemplo a El Firifo o Bodegas del Centro con Jesús M. Rodríguez protocolizaron y de repente resulta que era Nazario Ortiz Garza o sus hijos o la esposa o las nueras quienes participaban con acciones y de esa manera se iban apoderando un poco del negocio del mercado y controlaban entonces estas críticas desde el periódico La Antorcha decían que Nazario Ortiz Garza no era tan buena gente como se pensaba y que mucha gente estaba amolada y el beneficio no era para todos la siguiente bueno los había un caricaturista que era Rafael Berumen para el periódico El Sol del Centro de la cadena García Valseca y aquí están burlándose aquí están dos campesinos que dicen ahora sí nos van a invitar a la feria de la uva porque ellos se sentían realmente excluidos o marginados sobre todo si eran ejidatarios decían que quizás los pequeños productores sí eran invitados pero no ellos tardaron realmente en invitar a los ejidatarios esto es un proyecto que se fue dando ya hasta los años 70's pero en los años 50's y 60's realmente no no fueron incorporados el gremio de vitivinicultores eran los pequeños propietarios de la tierra la siguiente bueno aquí tenemos dos fotos de los ejidatarios donde también ellos quieren participar también plantan sus viñedos también fabricaban cantidades pequeñas de vino y finalmente fueron insertados en este esquema productivo bueno había a propósito de que hasta cierto punto elitista había boletos numerados para ir a los viñedos Rivier la siguiente y bueno los caricaturistas decíamos se regodean a propósito de los concursos de aficionados de beber del porrón directamente verdad cada año va mejorando va agarrando mejor sabor este es de la decimosexta feria de la uva aquí este aficionado ya llegó borracho este otro dice que le gusta sin semilla por lo tanto directamente del pico de botella mientras que otros tienen que tragarse la uva con todo y semilla hacen bromas la siguiente de concursos de baile también están haciendo ahí bromas la siguiente y bueno el problema vino ya en los años 70 hacia 1976 77 los vitivinicultores los vinicultores mejor dicho los que fabrican el vino empezaron a hacer trampa empezaron a adulterar el producto dice que para darle el grado Briggs al vino empezaron a echarle grandes cantidades de azúcar es una época donde el gobierno federal subsidiaba el azúcar para que el pueblo no pagara tanto por ella y resulta que a las afueras de las vinícolas habían trailers y trailers de azúcar y la acaparaban los vinicultores entonces se quedaban con el azúcar subsidiada para adulterar el producto vinico entonces les cayó Hacienda y les fue muy mal algunos les fue muy mal incluso hay quien sostiene que se llevaron a la cárcel a Lecumberri a alguno de ellos lo otro lo negociaron de distintas maneras incluso debajo del oscurito Lalo de la Cerda hermano de Gustavo de la vinícola la ilusión él me platicó directamente que ellos negociaron para tranquilizar a la gente de Hacienda que estaban muy agresivos entonces los sacaban los emborrachaban los invitaban a los banquetes a las discos de la época y ya los suavizaban y la cosa salía más o menos limpia pero hubo esa cuestión de adulterar el producto hubo escándalo hubo indignación de parte de la sociedad naturalmente y bueno lo que decíamos esta publicidad de que había siete kilos de uva en cada botella en el Gran Reserva San Marcos pues aquí Berumen está burlándose diciendo entonces hay siete kilos de azúcar dentro de cada botella ¿verdad? entonces no son siete kilos de uva sino siete kilos de azúcar ¿verdad? ahí está siete uvas y azúcar o sea aquí dice siete kilos de uva en cada botella y aquí dice siete kilos de azúcar dentro de cada botella es directo entonces esto lo vio Nazarles Garza y se indignó fue hablar con el gobernador diciendo que como era posible él que tanto bien había hecho por Aguascalientes y la prensa lo estaba tratando mal la siguiente uno de los moneros que más venía a Aguascalientes era Ríos le gustaba venir venía con frecuencia y tiene algunas caricaturas muy interesantes entre estas dice que realmente se ve tal cantidad de alcohol de vino durante la feria que realmente debería ser la furia de la uva más que feria de la uva la furia de la uva hace un juego de palabras la siguiente bien pues decíamos que aquí se asentaron las vinícolas más importantes y entre ellas llegó también la Pedro Domecq Don Pedro Domecq era muy amigo de Don Azar Ortiz Garza y conocía también a Filemón Alonso entonces venía con alguna frecuencia pero le interesaba ver cómo estaba el asunto y finalmente decidió comprar y avecindarse en Aguascalientes esto ocurrió en 1969 y ya en los años 70 y 80 la compañía Pedro Domecq incluso patrocinó muchos de los eventos de la feria de San Marcos como podemos ver en esta publicidad de los caballos la caba Domecq espectáculos que mandaban traer de la Ciudad de México principalmente la siguiente y bueno algo que la gente recuerda con mucho gusto con mucho cariño es el reparto de uvas la repartían primero así a granel y después se dieron cuenta que se hacía un destripadero un cochinero entonces las ponían en bolsitas y ya la gente recibía gratuitamente pasando por con esas tolvas por la calle Madero y varias partes del centro de la ciudad iban también incluso a la cárcel o a donde habían estos hospicios para niños y demás y también se vendía uva a bajo precio en la calle del Codo en la Saturnino Errano o en los bajos del Palacio Municipal pero bueno esta cuestión esto era muy muy recordada en el imaginario de la gente que se acuerda con mucho gusto de esas escenas de los años ochentas todavía la siguiente la compañía vinícola del Vergel estos de la laguna que se conforman en los años cuarentas llegaron a Aguascalientes en el año 73 y llegaron con mucha fuerza con mucho dinero también y con mucho empuje ellos son los que traían estos técnicos argentinos a venir a capacitar gente y también patrocinaron varios años desde luego a la feria de San Mar a la feria de la uva y tienen una fuerte presencia en aquí la siguiente lo que decíamos estos nuevos actores como la vinícola La Ilusión verdad que estaba ahí ya casi por la salida de Zacatecas de hecho tenían ellos viñedos también en Zacatecas Lalo de la Cerda me decían que tenía su hermano Gustavo que tenía muchísimo dinero muchísimo dinero que tenía incluso tenía mezcaleras en Oaxaca tenía creo que dos avionetas Cessna entonces podía ir en un mismo día de una parte a otra del territorio nacional viajaban muy frecuentemente a Europa España Lalo me platicó de estas cuestiones y ellos eran los distribuidores los de la Cerda eran los distribuidores a nivel nacional del Brandy Presidente entonces desde luego hicieron mucho dinero y tenían un vino de mala calidad la verdad que era la etiqueta negra el Brandy de la Pantera depende depende sí porque vosotros eran amistades vos eran amistades y se venían todavía ajá no lo vendían a la mayoría de la gente eso es mira si se enemistaron se distanciaron eso es sí el último terminó ya con con muchos problemas no sí así es bueno ellos trajeron a Yoshio por ahí en 1982 83 que había sido el ganador del de Loti de aquellos festivales de música en la calle de la Mora sí don don domingo sí habrá un montón de historias de ese de ese tipo los de las cerdas son de Arandas de Arandas Jalisco pero llegaron por ahí en los años 20 30 aguas calientes don domingo tenía varias cantinas pero fue Gustavo el hijo el que realmente potenció a gran escala el mercado del vino ¿verdad? ¿y la pantera sí la tenían de verdad? tenían una pantera sí incluso incluso contrataban a una mujer de raza negra miren aquí la ven entonces venía una mujer de raza negra y andaba ahí con ellos y era era muy atractivo ¿no? era el químico era el químico de la vinícola regresado del IPN y ahí íbamos los domingos a Estrella de Campo ¿en dónde estaba? antes de estar pasando Salitrillo casi llegando al rincón ok ahí estaba una destiladora de Gustavo de la otra estaba antes de llegar a Zacatecas que ya tenía la marca Domeca creo que esa era la ilusión esa era la ilusión la grande la grande sí y bueno las instalaciones que tenían las vinícolas realmente eran muy impresionantes muy impresionantes para el proceso de producción andabas ahí muy bien gracias por tus comentarios la siguiente bueno en las pinturas morales también aparece todo el mundo hemos ido al palacio de gobierno hemos visto las pinturas de Osvaldo Barra Cunningham ya desde la de 1961 ¿verdad? que está al fondo en el segundo patio unas pinturas que se llaman Aguascalientes en la historia en la parte relacionada con los aspectos de la geografía y la economía aparece ahí representado el tema de la de la cosecha de la uva ¿verdad? por eso aparecen aquí unas mujeres arrojando uvas a un recipiente a un recipiente pero aquí hace una crítica el pintor el pintor era discípulo de Diego Rivera por lo tanto postulaba con los preceptos de la escuela mexicana de pintura que tenía que ser un arte socialmente comprometido el muralismo y aquí está haciendo una crítica pone una cerca de alambres de púas muy filosas donde la gente no puede acceder al producto por eso hay un niño que alza los brazos no puede pasar y la mamá le da cuando mucho tres uvitas al niño deseoso y aquí lo que está haciendo es una crítica Osvaldo Barra Cunningham él siendo originario de Chile un país potencia ya desde aquella época vitivinícola no se diga hoy en día es el cuarto lugar a nivel mundial Chile hace una crítica diciendo es que en mi país pues no hay cerca la gente puede llegar y por unos cuantos centavos tomar la uva que quiera y ya se vengo a Aguascalientes en los años 60 y me doy cuenta que los vitivinicultores tienen cercas donde impiden que la gente acceda entonces ahí hizo este tipo de críticas esta pintura es de 1961 62 y cuando se pinta el mural de la feria de San Marcos que está en Los Altos en el primer patio vuelve a representar algunos aspectos relacionados con la vitivinicultura en la parte donde está la pelea de gallos el palenque pone un charro de espaldas y no sé si alcanzan a ver pero dice Club 46 45 perdón sí Club 45 y el Club 45 era uno de los brandies más prestigiados que tenía la compañía vinícola de Aguascalientes perdón la compañía vinícola de Saltillo de Don Azar Ortiz Garza entonces aquí hay un guiño de parte del pintor al Club 45 un buen coñac y la representó allí en el mural de la feria de San Marcos y desde luego en uno de los dinteles de la puerta en el centro aparece el dios vaco el dios del vino y bueno en esta parte también del mural de la feria de San Marcos pues pone todo todo el jolgorio una feria donde se bebe mucho alcohol y la gente se acontenta y bailando gracias a también a los productos vínicos la siguiente todavía pintó ya hacia 1989 a 92 pintó los últimos tres murales y en el mural del primer patio en la parte alta el segundo patio perdón en la parte alta es un mural que se llama Los colores de la bandera y aprovechando el verde pues se pone ahí el tema de la vid porque a Osvaldo Barracón le quedó muy claro en los años 60 que es cuando vino por primera vez Aguas Calientes que era una tierra vitivinícola aunque la pone un poco en el contexto de la producción hortelana y sobre todo del trueque él decía que se podía hacer un trueque donde los campesinos unos tenían maquinaria otros tenían productos agrícolas y podían intercambiar productos la siguiente bueno finalmente llegó la crisis en los años 80 son múltiples los factores algunos son de carácter endógeno o del interior y otros son de carácter exógeno o que vienen de fuera entre los de dentro pues está que hubo un agotamiento del modelo económico les decía el milagro mexicano y después el populismo en los años 80 viene el neoliberalismo viene la apertura de los mercados viene la entrada de México al GAT viene la apertura de mercados entonces bueno tiene que ver con que deja de haber proteccionismo estatal hay una crisis económica de grandes dimensiones que ya se venían manifestando desde los años 70 desde López Portillo hay una crisis financiera enorme hay una inflación galopante en los años 80 las cosas subían de precio en un año hasta el 200% era terrible subieron los costos de producción la vida se hizo mucho más cara todo estaba más caro hubo un agotamiento de los mantos freáticos también es decir había cada vez menos agua cada vez menos agua excavando a cada vez mayor profundidad y se requiere una buena cantidad de agua para la vitivinicultura hubo descrédito los propios vinicultores la regaron desde los años 70 adulterando el producto eso les vino un descrédito mala fama pues por la adulteración las enfermedades de las plantas que siempre es una constante muchos insumos se pagaban en dólares porque venían del extranjero y el dólar estaba carísimo hubo una devaluación también acuérdense ya por el 82 en fin todo esto volvió insostenible la industria vitivinícola y casi se colapsó casi desapareció de los de fuera ya decíamos la globalización la apertura de mercado la entrada de México al GAT y que no pudo competir México con los productos vinicos tanto sudamericanos como europeos eran de mejor calidad y más baratos incluso ya puestos incluso en nuestro país y los de aquí eran caros y no necesariamente de muy buena calidad la siguiente hubo por ahí en los años 80 algunos intentos en la época de Barberena Vega él inventó el festival de la uva y el vino nuevo entre el 87 y el 89 son tres ediciones y todavía hubo esta cuestión de aparece otra vez con Nazar Ortiz Garza miren entonces quiso revivir la industria vitivinícola no dejarla morir al menos la siguiente vamos a ver un videito de dos minutos esta es la ciudad de Aguascalientes tierra de la buena vida los dominios de San Marcos son más de 40 vinieros que proveen en exclusiva San Marcos con la mejor variedad de uva para brandy y alta producción donde se origina la nobleza de San Marcos estos vinieros famosos por las uvas San Emilión se cultivan con inteligencia y cariño son la materia prima del gran sabor de San Marcos nuestras instalaciones amplias y completas tanques de almacenamiento sala de arambiques de olla barricas de roble de Lemusín tenemos tradición y ofrecemos calidad y sabor el gran sabor de San Marcos brandy San Marcos el gran sabor ¡Buenas sablos! ¡Buenas sablos! ¡Golas sablos! ¡Buenas sablos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 La siguiente. Gracias. 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 Y él me decía que él, su legado, antes de modificar los murales y reconstruirlos y hacerlo, los que hizo, él pidió libertad de ejecución. Y van dos veces que lo señalan así como rebeldón. Y no me agrada el término porque él pidió libertad a la autoridad, incluso al ingeniero Barberena, dijo, yo voy a pintar, mi creación va a ser esto, porque soy pintor. No soy restaurador, soy generador de arte. Eso me lo dijo a mí personalmente. Así como se lo ve. Gracias. Sí, gracias, doctor, por tus comentarios. Sí, efectivamente, Hernández Chacón estuvo trabajando hoy en la Hacienda de Letras, con Salas Luján, pero finalmente se dividieron. Por eso también está mi Nicola Chacón. Entonces ya no trabajan juntos. Y el comentario que haces de Osvaldo Barra Cunningham, sí, tienes razón, fue un personaje muy polémico. De hecho, cuando pinta el tema de la viticultura no es tanto, ahí no causó tanto escosor. El problema es cuando pinta los temas de la iglesia, al propio obispo, a Quesada Limón, a la prensa, que la pone como una prensa prostituida, y la modelo era una prostituta, era la Pelos de Oro. Entonces ahí sí causó realmente polémica. No es que pongamos a Osvaldo Barra Cunningham como un rebelde. Lo que pasa es que la Escuela Mexicana de Pintura, pues dice, son tres principios. Uno es que tenía que ser un arte público, para todo el mundo y por eso se pintaban los edificios públicos. Otro era que tenía que tener un carácter didáctico, la pintura, que se aprendiera una lección, una lección de historia. Y tercero, que tenía que ser un arte socialmente comprometido, es decir, que pugnara un poquito, que hiriera un poquito a veces a los gobiernos, a veces a los potentados. Y a él se le ocurrió hacer una crítica a los vitivinicultores de Aguascalientes, porque él sentía que era su libertad creativa y se la permitieron. Sí hubo por ahí una asociación, se formó una Liga Católica Aguascalientes en el 62, que fueron a ver al gobernador y le decían, tienes que echar abajo el mural, bórralo, porque hiere la sensibilidad católica del pueblo de Aguascalientes. Y el gobernador dijo, no, ni voy a permitir que la gente de ultraderecha me venga a imponer cosas, así como tampoco se le permitimos a los rojillos en el movimiento del 58, de los ferrocarrileros. Entonces, no vamos a quitar nada porque es una obra artística. Dijeron, bueno, entonces al menos modifique, que modifique el artista aquellas partes que lastima a la iglesia. Y dijo, tampoco, es la libertad creativa del pintor y no vamos a moverle y no se le movió nada. ¿Verdad? Ay, maestro, excelente su presentación. Me remonta a mi niñez y ahorita le comento esto. Esto último que está diciendo del pintor chileno, Osvaldo, yo por ahí leí que cuando estuvo Víctor Sandoval en la cultura, que estaba el doctor Pérez Romo, efectivamente hubo esas manifestaciones y que el señor Sandoval no se veía ya qué hacer. En ese tiempo nada más creo que eran dos periódicos. Entonces, que hubo la necesidad de llamar a Raquel Tibor, crítica de arte, para que hiciera un reportaje y se publicara en el Excelsior y llegara ese periódico aquí a la plaza. Y entonces dice, la crítica de arte aplacó a la sociedad de Aguascalientes. Eso lo leí. Bueno, respecto a su exposición, excelente. Yo me tocó vivir esa etapa junto a mi familia. Mi madre de alguna manera con otras mujeres venían a cortar la uva, sus tijeras, a limpiar las uvas. Y era hermoso ver aquellos campos, ahí donde está Flextrón y se veía uno. Y sí, efectivamente nos regalaban uvas. Y era la vida de Aguascalientes junto a la de los ferrocarriles. Mucha gente trabajaba allí, muchos comerciantes iban a comprar uvas para vender, o sea, compraron las uvas baratas para revenderlas. Y es una etapa que yo recuerdo maravillosa. Gracias, maestro. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera dar su opinión? Buenas tardes. Bueno, yo solamente quería mencionar al señor Don Efraín Mayagoytea, que fue mi suegro. Y él también tenía unos viñedos allá por Rincón de Romos. Y eran unos viñedos, bueno, según cuenta mi esposa, porque no lo conocí. Eran viñedos a tres bancos. Entonces, mucha gente de fuera venía a verlos. Y ese es mi comentario y gracias por su exposición. Al contrario, gracias por su comentario. Sí, perdón, ya no le respondí. Gracias por tu comentario también. Bien, efectivamente a Raquel Tibol salió al quite, salió a defender a... Porque hubo una campaña en la prensa, en el Sol del Centro y en el Heraldo, que eran los dos periódicos locales. Ahí hubo una campaña sistemática de ataques contra el gobernador y contra el pintor. Incluso uno de los que habló en contra fue el propio doctor Alfonso Pérez Romo. Publicó unos artículos que se llamó El caso de la pared pintarrajeadita. Entonces, efectivamente fue muy polémico. Y Raquel Tibol y otro crítico de arte, un portugués que había venido a Aguascalientes, José Antonio Rodríguez, que había venido a México, ¿no? Aguascalientes. También hablaron, hablaron en favor del pintor y del muralismo. Y bueno, sí, efectivamente, faltan muchas cosas. Hay muchas vinícolas, hay muchos viñedos que seguramente se me pasaron. Yo la investigación que hice, la hice hace 10 años y fue sobre todo a partir de la prensa, lo que registraba la prensa. Pero efectivamente hubo una gran cantidad de pequeños viñedos que seguramente no consideré como los de su suegro. Porque no lo sabía, ¿no? Es decir, hay todavía mucho que trabajarle al tema. Bueno, es que, referente a lo que comenta de los viñedos que está omitiendo, porque la investigación la hizo hace 10 años, en mi caso yo soy sommelier desde hace 10 años y soy productora de vino. Y el despunto del vino en Aguascalientes empezó aproximadamente hace 11 años, con bodegas origen. Entonces, si la investigación se hizo hace 10 años, probablemente todos esos viñedos que se omitieron, pues no estaban dentro de la estadística. No es que los haya omitido, simplemente se fueron actualizando y ya no aparecen dentro del mapa. Y es curioso, es un comentario muy personal, que el día de hoy no hay sommeliers, no hay productores de vino en la charla. Creo que soy la única y esto es algo que, desde mi punto de vista, los nuevos sommeliers que están formando ahora, que ya son muy exprés, deberían tener como base dentro de su formación vitivinícola. Y desgraciadamente lo están omitiendo. De verdad, lo felicito, porque es una exposición muy completa, muy enriquecedora, y que yo en lo personal desconocía varias de las estadísticas que dio el día de hoy. Gracias. Mire, yo la investigación realmente la hice, recabé la información documental, de archivo, de historia oral y hemerográfica, entre el año 2009 y 2010. Pero mi investigación está centrada sobre todo en los años de 1954 a 82. Ese es, digamos, el fuerte de la investigación. Sí le seguí un poquito la pista para ver qué había pasado en las últimas décadas, pero es una historia que está todavía por investigarse. Para la charla sí actualicé algunos datos de cómo está hoy en día, porque luego es una pregunta que suele hacerse la gente decir, bueno, no estás hablando de historia, pero cómo está hoy en día, ¿verdad? Entonces, por ahí está el libro, es una publicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el libro se llama El Paraíso Perdido, Historia de la vitivinicultura y la feria de Aguascalientes en el siglo XX. Y es de descarga gratuita, la universidad es tan generosa, que este libro de casi 600 páginas lo pueden descargar gratis de la página del Departamento Editorial. El video que sacaste es un tesoro, ¿dónde lo podemos observar el video? Fíjate que anda circulando en YouTube, a mí me llegó, no me acuerdo de qué manera, alguien me lo pasó. Es un tesoro ese video. Es un poco catastrofista porque te pone así como que lo último, así el deterioro, el abandono, por la casi, casi la destrucción, está un poco con ese énfasis de que todo fue eso, un paraíso, y que de repente todo se hunde y todo se acaba, ¿no? Pero anda por ahí circulando en YouTube, pero si lo quieres yo te lo paso, con mucho gusto. ¿Algún otro comentario? Le comentaba que ese libro yo lo acabo de recomendar, estuve como invitada en Radio VI con Rafa Garza, que es parte de la familia de Don Nazario en generaciones ya bastante avanzadas, y precisamente una persona del público preguntaba sobre la historia del vino en Aguascalientes, y yo recomendé ese libro porque lo encontré de manera gratuita, lo leí y me gustó mucho. Curiosamente, no sabía que usted era el autor, pero yo lo acabo de recomendar en un programa. Sí, muchas gracias. Y coincido con usted, yo creo que sí tendrían que ver aquí vitivinicultores, sommeliers, porque es parte de la cultura, ¿no? Yo creo que si, entre más se conozca de esto, yo creo que un sommelier tiene que conocer la historia de la vitivinicultura, necesariamente para poder hablar de sus temas y recomendar. ¿Eh? ¿Quién es un sommelier? ¿Sommelier? Usted misma es. Pues, un sommelier, en palabras más, palabras menos, pues es un experto en vinos, así nos catalogamos como expertos en vino. Bueno, hay quien solamente se dedica a vino de mesa, hay quien nos dedicamos a destilados, café, habanos, agua, y todo lo que se pueda catar, pero en general es un experto en vinos, la definición de un sommelier. Doctor Luciano, nada más para comentarle, buenos días o buenas tardes más bien a todos. A mí me quedó como una idea, muy bien explicado todo, mil gracias, de lo que pasó de la cuestión política, cómo fue el auge de la producción de la uva aquí en Aguascalientes, mucho por el apoyo que tuvo este personaje del que hablamos. Y después del 80, del 82, que decía usted, creo yo que también es otra cuestión política que se le empezó a dar más importancia a otras industrias que consumen muchísima agua. Y Aguascalientes tiene, por todas las presas de alrededor, pues bajo el nivel de agua que debería de tener. Si fuera de una forma natural sería diferente, pero eso ha cambiado mucho y yo creo que la producción de uva en Aguascalientes fue más bien un factor de interés personal y político de gente interesada. Gracias. Sí, gracias por su comentario. Sí, es un tema también muy complicado. Yo creo que sí se requiere un fuerte apoyo del gobierno. Tenemos el caso, por ejemplo, de Argentina. En Argentina el vino se declaró desde hace varias décadas, creo que desde principios del siglo XX, como la bebida nacional. Y bueno, Argentina tiene otra historia, porque tiene una gran cantidad de migrantes, desde lo de origen español, porque hay muchos italianos que llegaron a finales del XIX, principios del XX. Entonces traen la cultura del vino. Y en la zona de Mendoza, que es la zona vitivinícola por antonomasia, pues va el presidente de la República cada año y va gente del gabinete. O sea, le dan mucha preponderancia y le dan mucho apoyo. Y en México no, eso se perdió. Se perdió porque nunca lo declararon al vino como la bebida nacional. Está ahí la disputa que sí es el pulque, que sí es el tequila, que sí es el vino, el mezcal últimamente que ha tenido, ¿verdad?, un apogeo. Y bueno, resulta que en Aguascalientes varios de los gobernantes eran ellos mismos viticultores. Es el caso de Luis Ortega Douglas, es el caso de Jesús María Rodríguez, Jaime Aispuru, es decir, gente que estaba en puestos claves y que eran políticos y empresarios a la vez, ¿no? Entonces, y tenían tierras, tenían ranchos, y tenían la fruticultura y se dedicaban también al cultivo de la vid. Entonces yo creo que sí se requiere un apoyo importante de parte del gobierno y si se pierde ese apoyo, entonces los viticultores sufren muchísimo, ¿no? Y luego si se pelean entre ellos, también es algo que ocurre con frecuencia, no lo mencioné, se me olvidó, pero un problema es que también hubo un divorcio entre los productores de uva y los fabricantes de vino. No se ponían de acuerdo. Los vinicultores querían pagarles precios muy castigados por la uva al productor y estos no se querían dejar, ¿no? Entonces finalmente rompieron ya para 1885 y dijeron, cada quien jala por su lado, cada quien se va por su lado. Cuando a veces los modelos de éxito vemos en Europa, los viñeos son chiquititos, son pequeñitos, pero tienen, ellos mismos producen la uva, ellos mismos fabrican el vino, ellos mismos lo comercializan y tienen siglos y siglos de tradición y de cultura, ¿no? Y aquí fue un esfuerzo que duró unas cuantas décadas, que es la época del apogeo, y que no muere, no muere del todo, pero también nos queda claro que no va a poder ser ya lo que fue hace décadas. O sea, cuando vamos a alcanzar 13 mil hectáreas o 10 mil hectáreas, pues va a estar muy, muy complicado. Y si no hay mucho apoyo del gobierno, pues entonces más difícil. ¿Alguien más que quiera participar? Yo soy médico y yo creo que algo se debería de hacer a nivel de aguas calientes para que conociéramos los vinos que actualmente se producen. Me dedico mucho a diabetes y dentro de la diabetes, pues lo mayor o como el paciente debe de permanecer en su control es a través de la dieta. Y de ahí se hizo una escalada muy buena sobre la dieta mediterránea. Y llamaba mucho la atención que, por ejemplo, los italianos que comen tanta pasta, los españoles que comen mucha carne, a veces muy grasosa, no es tan buena en cuanto a la calidad de su dieta, porque esa dieta que se llama mediterránea, tenía precisamente a los países que están bañados por el mar mediterráneo. Y entonces lo que se supo, y de ahí sale, que uno debería de consumir este vino en la dieta, porque a pesar de que tenía mucha grasa, muchos carbohidratos, en el caso de la pasta de los italianos, pues iba combinada con el vino. Por ejemplo, yo voy muy seguido a los supercitos y me paso ahí viendo la parte de los vinos. Y bueno, un vino de mesa, pero ¿cuál de todos? Y a mí me daba mucha tristeza pensar que aquí ya no se producía, porque yo creo que el pensamiento de la huascalentense es que nos vamos a la historia de cuando éramos pequeños, veíamos Viñedos Rivier, íbamos ahí a comer uva, pero que ya no hay. Entonces, me llama mucho la atención de que haya productores. Ojalá y usted tenga otros ámbitos donde pueda dar esto y las personas que se dedican a la producción de vino para que sea algo que se sume a la salud del mexicano. A lo mejor consumiendo más ese vino de mesa y saber cuál en realidad tiene esa calidad para aportar salud. Siendo que México es primer lugar en obesidad y por lo tanto uno de los primeros lugares en cuanto a diabetes. Muchas gracias por la plática, muchas gracias por los comentarios y la gente que estamos conociendo aquí que se relaciona con la producción del vino. Y ojalá y se sepa más a nivel estatal y podamos consumir un buen vino que hasta se produzca aquí para aportar a nuestra salud. Gracias. Sí, gracias. Incluso dicen que para el corazón sirve una copita diaria de vino. Y el consumo per cápita del mexicano del vino es muy bajo, en comparación con los argentinos, los chilenos, los españoles, no se diga. Y sí, hay buenos vinos de Aguascalientes, hay buenos vinos. A mí me gustan mucho los de La Parra, Santa Elena tiene varios buenos. En fin, eso ya sería publicidad. Sí, pero es importante que se conozca la historia, yo creo que sí. ¿Ayer apareció algo sobre Valle Redondo? En una de sus diapositivas aparecía Valle Redondo, dije, a ver si comenta algo, porque a la salida a Calvillo pues todavía está la fábrica de Valle Redondo y venden buenos vinos. Excepto cuatro soles. Oh, cuatro soles. Y en el ámbito médico, fíjese que el hablar de vino desde el punto de vista de médicos no es muy bueno, porque nosotros, una de las patologías también muy importantes es la cirrosis hepática, pero porque hay otras cosas que se desconocen y luego se excede, pero en el consumo de vino de mala calidad, con antra muy destilado y no a partir de la uva. Ahora cedo la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación, también para que haga entrega de una constancia al doctor Luciano. Bien, pues muchas gracias en primer lugar a todos ustedes por su asistencia a estas charlas. Sí, efectivamente echamos de menos la presencia tal vez de actores fundamentales en el tema del vino, pero así como hoy faltan, pues también esperemos que ustedes nos puedan acompañar en las diferentes charlas que ahorita Gaby anunciará el siguiente tema. Este programa, la idea es charlas sabatinas con diferentes temáticas. En particular la de hoy, le quiero agradecer al doctor Luciano, quien además ya hace muchos años que lo conozco y justamente fue por un tema de vinos, con una investigación, una doctora que vino de Argentina a hacer una estancia acá para hacer compartidas de los temas con Mendoza. Entonces, es un tema que creo que comparto el gusto. Me ganó el comercial, yo también iba a hacer el comercial del libro, aunque ahorita no lo pueden comprar en físico y es muy atractivo tenerlo en físico, porque estamos en inventario en la librería, pero mientras lo pueden hacer, una descarga gratuita en la página de editorial.ua.mx y ya a partir del siguiente mes venir a comprarlo, también es bueno tener el material y distribuirlo. Creo que un conocimiento de la historia también fundamentado como el que hace el doctor Luciano, siempre es bueno para entender en dónde estábamos y sobre todo la proyección que puede tener un sector en particular como es la vitivinicultura en nuestro estado, que sobre todo nos da identidad como gente de Aguascalientes. Así es que, pues sin más, y agradeciendo mucho la participación y la presencia del doctor Luciano, me permito entregarle un reconocimiento a nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación por su asistencia a esta charla sabatina. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.